Música Al menos en Nuevo León, Tamaulipas, se estima que hay más de 15 mil animales en situación de calle como perros y gatos, que deambulan sin hogar. Ante esto, la Comisión Municipal de Salud Municipal Comusa trabaja en diversas campañas de esterilización y adopción para disminuir esta cifra. Ante esta situación, las autoridades piden a la ciudadanía el cuidar a las mascotas y esterilizarlas para evitar que haya más sobrepoblación. Hay más o menos cerca de 15 mil animalitos en situación de calle. Es una sobrepoblación y es un problema de salud pública, entonces invitamos a todos a que si tienen una mascota esterilicen, hay campañas a bajo costo, hay campañas de esterilización gratis, siempre la esterilización es como podríamos acabar con esta sobrepoblación. Los ciudadanos llaman que las mascotas son parte de la familia, por lo que se les deben dar cuidados y no abandonarlos. A ella la adopté, a ella no la compré ni nada, pues más que todo la adopción, son animales, ocupan de nuestro cuidado, de nuestro cariño, entonces si adoptáramos a los perritos de la calle, pues imagínense, estaríamos muy bien. Pues que no sean malos, porque ellos también sienten, no se me hace justo de que anden perritos en la calle, cuando uno los agarre y si yo los voy a comer, yo los voy a comer y pues no, o sea no se me hace justo que anden los perritos en la calle. Aunque los perros y gatos callejeros deambulan solos, hay una ley de protección animal que los protege de abusos y maltratos. Mucha gente no conoce que los animalitos callejeros tienen derecho y tienen una ley que los protege. Diario tenemos yo creo más de 50 reportes, el desaseo, el que tengan amarrados a perritos sin sombra, perritos muy flacos. Cabe mencionar que personales, la comusa y veterinarias de la ciudad se han unido para el rescate de animales en situación de calle, para posteriormente darlos en adopción. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Averia Visión informó Abdiel Pérez Ibarra. Con imágenes de Gil Rodríguez, para Averia Visión informó Abdiel Pérez Ibarra. Gil Rodríguez, para Averia Visión informó Abdiel Pérez Ibarra.